Usted me encanta. Me fascina. Doctor, ¿qué hace? Me besó. Parecía tan sincero. Yo sentía que de verdad me amaba a Nicolás. Besó a Betty por no perder. Ecomoda. Esa no es la misma Betty que conocimos. Esa es otra Betty. Betty ceaurita. De luni până vineri de la ora 14.30 la Happy.